Aja, hermanos y hermanas, in the place of peace Ahora siente lo que nace del cypher Ahora siente lo que nace del cypher Underground hip hop, no whack, MC salvaje, cargamento duro es noctaje No, no, no perdere, voy con blindaje, atento, soltamos en cualquier momento frase Yaquilas, vengo con la pumba, digas, quieren respect, sin efecto, no me digas mentiras Atrampado en calles sin salidas, queriendo arrancar, llorando como niñas En el rincón del cypher, como lo capta, con flu se pacta Hold up, baby, we got ya, la ceremonia del Mazda Yo por el estilo adherido como una light crappy De vuelta hasta el genesis, frenesí como tu drogao con el SD Atrapado en los códigos del rap shit, no sientas pánico, me metes Walking in the zone, bud, with my homeboys and your whole crew Not knowing what I'm saying Like being in the right place with a sweet haze and a nice curl But not knowing, we just playing Fools, trying to react y no lo entienden Pero como siento con rap y aún no aprenden Rapping, shoving, respect to my pros From the B to the D, underground, walking low From the B to the D, to the I, to the G, to the A From the B to the D, to the I, to the G, to the A So bring the noise That's the word from the boom digga So let it flow como los brocate mi cognitiva Deja la vida en el track como suicida Tu saboreas la historia bajo la astilla Classic mi formula, give me the flow you got Siente la sucieta, loco So take it easy papá, to relax how Cause we feeling alright Calm down motherfuckers, don't fuck with us Got flow en la mano y dos campeones to trust Así que vamos Quieren martini y habano Pero no tienen pa' pagar la entrada y la tocata al barrio Si les son necesario Fake MCs, doing this on barrio Se van tachao como los días del calendario Yo me voy tranquilo y no me fío de un comentario Oye mi brother que hora es Es hora que exprese Traigo lo que quieren escuchar me parece Están aburridos vacilan lo de siempre Con este ritmo claro no se duermen los peces Boom chaka boom rap dime donde está El ritmo de la bomba impacta en la ciudad Boom chaka boom rap dime donde está Latino es nuestro flavor rap, hip hop y jazz From the B to the D to the I to the G to the A Hey heey ahora siente lo que nace del Cypher P-A-M-B-A, me llaman de la P-A-M-B-A, nuestro estilo de la P-A-M-B-A, B-Digas de la P-A-M-B-A, son, F-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O, A-M-B-A, son, F-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O, A-M-B-A, son, F-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C, Gracias.